Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para repasar absolutamente todos los fichajes de la jornada en el mundo NBA Tercer día de Agencia Libre, cada vez los días van a estar más tranquilos, es cierto Pero igualmente hubo un montón de fichajes oficiales que vamos a comenzar a compartir a continuación No sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo La jornada tuvo un par de fichajes importantísimos como Kyle Anderson llegando a Warriors Eso es lo más cercano, se dio hace unos minutos nada más al momento que yo esté grabando este video Y después tuvimos obviamente cosas muy pero que muy interesantes como la renovación de ni más ni menos que Donovan Mitchell Esas fueron las dos noticias bombas de la jornada sin duda alguna Pero antes de hablar de eso voy a empezar donde dejé las cosas en el día de ayer Porque ayer a última hora hubieron un par de fichajes bastante interesantes también que no comenté en el video de la jornada pasada Por ejemplo, Gary Harris ha renovado contrato con el equipo de Orlando Magic Buen contrato para Gary Harris la verdad, me gustó bastante Gary Harris me gustaba para ser nuevamente jugador de Denver, por ejemplo No sé por qué Denver no lo fue a buscar o algo por el estilo Pero la verdad que termina llegando Gary Harris otra vez al equipo de Orlando Renueva contrato con Orlando Magic Que básicamente fue lo que hizo, ¿no? Orlando puso la atención en renovar a todo lo que podía Más allá de la contratación de Carwell Pop, obviamente Después vamos a ver que Orlando renovó a unos cuantos jugadores más Además también de Go Habitat, de cosa que hizo en el día de ayer Pero Gary Harris termina volviendo al equipo dos años, 15 millones Decía 14 primero Wog, después aclaró eran 15 Buen contrato para Gary Harris, es un correcto tirador, un muy buen defensor Jugador inteligente, jugador de rol Que la verdad no está nada mal y jugó bien la verdad En Orlando jugó muy bien esta temporada Así que muy correctamente por el equipo de Orlando Magic Que renueva a Gary Harris por un par de años y 15 millones de dólares Por otra parte, se movió Clippers también un poquito Clippers se llevó primero a Chris Dunn Interesante refuerzo también para Clippers Muy buen defensor Chris Dunn, la verdad Muy buen defensor Viene de Utah Tuvo un par de temporadas bastante buenas en Utah Chris Dunn Me gustó, me gustó realmente lo que hizo Chris Dunn en Utah Creo que ha hecho un trabajo formidable, a decir verdad Y realmente, para ser un base suplente O un perimetral suplente, no está mal Me gusta sobre todo pensando las diferentes alineaciones Que podría llegar a poner Clippers la próxima temporada Y me imagino, por ejemplo, de Kevin Porter Jr. va a tener minutos seguramente Kevin Porter Jr., un jugador más eléctrico Más de anotación Un jugador que defiende poco Y Chris Dunn creo que puede hacer una buena pareja con él Creo que pueden ser un tandem interesante Porque son dos jugadores que se complementarían muy bien Por ejemplo, lo mismo con Highland, ¿no? Con Bones Highland si llega a seguir en el equipo Chris Dunn y Highland también me gusta esa dupla Para el banco de suplente de los Clippers Así que me parece un buen fichaje en general Obviamente no es un fichaje de esos que te va a cambiar la ecuación Y nada por el estilo Pero Chris Dunn para ser el jugador 9-10 del plantel La verdad que me parece una buena opción En este caso, para un equipo de Clippers Que estaba buscando profundidad en el plantel Y por otra parte, también Clippers firmó a Mou Bamba En este caso, a modo de pivot suplente Podríamos llegar a decir Obviamente el titular es Ubac El suplente va a ser Mou Bamba No está mal la verdad Porque Clippers no tiene un jugador de estas características Y hacía tiempo que no tenía un jugador de estas características tampoco Un jugador que sea pivot Pero al mismo tiempo pueda ir a la esquina Y tirar un poquito Tirar algún triple de vez en cuando Bueno, la verdad que no lo tenía No tenía Clippers uno de esos Y para jugar a Small Ball Que le gusta tanto a Tai Luba A decir verdad El año pasado tenías a Subac Que no tira Plamly Que no tira Taze tira un poco Pero va a matir un poquito mejor Entonces me gusta Me gusta la opción también Obviamente también O sea Estamos hablando de un pivot suplente Que va a jugar 10-15 minutos Tampoco se puede pedir milagro Y nada por el estilo Pero la verdad que me parece un buen fichaje En general Para los Clippers Que dentro de todo Más allá de la pérdida de Podshort Se han movido bastante bien Dentro de las posibilidades Dicho esto Yo creo que se debe venir Un par de traspasos para Clippers Porque Clippers A ver Estamos en el segundo o tercer día De la agencia libre Y Clippers ya tiene el roster completísimo O sea Yo creo que Se van a sacar unos cuantos jugadores de arriba Y nombres como PJ Tucker Como Westbrook Quizá Highland también Se van a terminar yendo El equipo más pronto que tarde Me da la sensación Porque el equipo ya está a explotar Digamos Y siguen fichando 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 Yo creo que algunos cuantos Se van a ir Así que estén muy atentos A que Clippers Algún movimiento por ahí va a hacer Veremos por quién Veremos qué pasa Pero se va a mover El equipo Angelino Sin absolutamente Ninguna duda Seguimos justamente En orden cronológico Y justamente El siguiente Esta mañana Esta madrugada Podríamos decir más bien Más que mañana Es Donovan Mitchell El que yo les comentaba anteriormente Finalmente se acabó esa novela Esa novela que Tuvo un Tuvo algunos capítulos Muy interesantes Hace un mes Más o menos Y realmente estaba todo Muy en el aire Pero últimamente Las últimas semanas La verdad que ya estaba Todo mucho más tranquilo ¿No? En este caso Donovan Mitchell Se suponía Que iba a firmar Por Cleveland Además se cerraron Algunas puertas Porque la verdad que La llegada por ejemplo De Michael Bridges A Knicks Le cerró la puerta De Donovan A llegar al equipo New Yorkino Entonces a partir de eso También ya era cada vez Más un secreto a voces Que más tarde o más temprano Iba a renovar Lo que sí La renovación es curiosa Porque no es una renovación De cuatro años Y nada por el estilo Es una renovación De tres años Con opción de jugador En el último año Entonces Al fin y al cabo Es una renovación De dos años Básicamente Por lo que En este caso Donovan va a estar En el equipo Tres años Tiene garantizados Tres años Cleveland De tener a Donovan Mitchell Por lo que El año que viene No O sea En este momento Del año que viene Cleveland va a estar bien Y va a tener a Donovan Mitchell Por un par de años más Pero dentro de dos años O sea Este momento Estamos hablando Ahora Esta agencia libre Dentro de dos años Otra vez Va a estar la misma novela De Donovan Mitchell Porque va a quedarle Un solo año de contrato No firma por mucho tiempo En ese momento Va a tener ya como Diez años Por eso lo hace Básicamente también Hay una cuestión monetaria Que es importante Cuando termine el contrato De Donovan Mitchell Y le quede solamente Un año Opción de jugador Que básicamente Va a ser agente libre Salvo que pase algo Va a tener ya Diez años En la NBA Y ahí Da un pasito más allá Como para firmar un contrato Ahí sí De cinco años Super máximo Por los aires Por todos los aires Y llevarse un montón de dinero Y ya firmar como hasta los 35 años Esa es la opción Para Donovan Mitchell Y por eso hace esto Por eso hace esto Para tener El flexibilidad Y para tener Al mismo tiempo La posibilidad de firmar Un contrato mejor A largo plazo Esa es la cuestión Para Donovan Que me parece que está correcto Cleveland la verdad Que acá tenía medio Que las manos atadas Cleveland quería quedarse Con Donovan Si o si Obviamente no ibas a firmar Por un año solo Por dos también Es medio poco Pero la verdad que En esa cuestión Digamos Tampoco Cleveland se podía Poner a negociar mucho Si Donovan les dice Bueno Me quedo por tres años Y la verdad que sí Está bien O sea Tenés que decirle que sí Y firmarlo Porque peor hubiera sido Para darlo Obviamente el año que viene Gratis Entonces Buena firma Buena firma para los dos O sea Cleveland obviamente Se queda con el jugador Dos años más Tres en total Y en este caso Donovan se lleva 150 millones Que tampoco está nada mal A decir verdad también Hay que decirlo todo Es un buen dinero Para Donovan Que va a poder vivir Bastante bien con eso A largo plazo Por otra parte Saliendo un poquito De esta Bueno antes que nada No quiero salir de esto todavía Hablemos también de Garland Hay que ver qué pasa ahora con Garland Es un punto de inflexión Interesante Hay que ver qué pasa ahora con Garland Porque hubo rumores Hace más o menos un mes también De que si Donovan se quedaba Garland iba a pedir traspaso Así que Eso se enfrió un poco Pareciera que no va por ahí la cuestión Sobre todo por un técnico nuevo Que tiene Cleveland Que ni Alkinson Pero están atentos a eso Hay que estar atentos un poquito a eso Porque podemos tener novedades En el corto plazo Así que veremos qué pasa en los próximos días Porque todo ya se va a saber en los próximos días Obviamente si Garland pide traspaso Lo hará mañana pasado No va a ir mucho más allá Así que Atención especial a eso Pareciera que no Pareciera que eso se calmó Pero yo estaría atento Yo pondría un ojito ahí Mirando a ver qué pasa En Cleveland Porque pueden pasar cosas Ahora sí Vamos a pasar al siguiente Que es en este caso Pledarson Hay que hablar de eso también Este chico fue drafteado Con un pick 44 Del traspasado No es un agente libre en sí La verdad No es algo de agencia libre A agencia libre Pero es curioso igualmente Que Miami le ha dado A este chico Tres años de contrato Cosa que no es tan normal Aunque con el nuevo convenio colectivo Sí ya lo empezamos a ver Desde el año pasado Que los equipos suelen darle contratos Por ahí un poquito más garantizados A los jugadores De algún año más Pero sí que es cierto Que bueno A Larson le dan Tres años de contrato Y 5,4 millones Está bastante bien La verdad Es un buen contrato Para el chico Se ve que realmente Miami confía en él Se ve que realmente Miami confía en él Y les gusta Y que no lo fueron a buscar Porque sí Y nada por el estilo Que Miami puso el ojo En Larson Y le ven buenas actitudes Veremos qué pasa con él En la futura Pero bueno Tres años 5,4 millones Para el chico En este caso Por otra parte Muy interesante Este también fichaje De parte del equipo De los Indiana Pacers James Wiseman Ha firmado contrato Por dos años Con el equipo de Indiana Justamente Me gusta mucho Esta opción para todos La verdad Me gusta mucho Esta opción para todos Wiseman fue pick número 2 Del draft 2020 No tenemos novedades Respecto al salario Detalles al respecto Creo que es un mínimo Tiene pinta de que es un mínimo O algo por el estilo Por ahí andará No he leído al respecto Pero me parece Una muy buena opción Para todos A ver Indiana tiene un equipo joven Y tiene un muy buen Equipo de desarrollo Mirá ustedes Que últimamente Indiana Todos los jugadores Que lleva jóvenes O que son jóvenes O que draftean O lo que sea Se han desarrollado bien O sea Han ido por buen camino Halliburton Ha dado un salto De calidad brutal Nesmith Desde que llegó La verdad Que como jugador de rol Obviamente no se compara Con Halliburton Pero Nesmith Ha tenido también Un muy buen Tiempo en Indiana Y ha también Evolucionado muy bien Obitopin también ha evolucionado Muy bien Nemjar fue drasteado Con un pick 30 La verdad que la rompe toda La verdad que Maturin También es una buena elección Que se yo Todos los que han llegado Más o menos Han hecho un buen trabajo Entonces A partir de eso Me gusta para Wiseman La llegada Me parece una muy buena opción Para él Ir a Indiana Me parece que No sé cuántas ofertas Podía llegar a tener Wiseman Seguramente no tantas Pero si tenía varias Y eligió Indiana Me parece perfecto La verdad Me parece la opción Más correcta en este caso Y para Indiana Me parece una muy buena opción También Wiseman Porque a ver Wiseman va a ser El tercer pivot del equipo Obviamente Tens a Miles Turner Tens a Isaiah Jackson Y el tercero va a ser A Wiseman Siempre y cuando No contemos a Siakam Que también puede jugar Un poco de pivot Entonces No es un jugador Que va a ser imprescindible Para la franquicia Ni que están apostando nada Para Indiana Es un win-win O sea O gana O no pasa nada Porque no Tiene mucho para ganar Porque la verdad Es que Wiseman Es un jugador Que puede tener Un cierto potencial Todavía Si lo desarrollan bien Puede tenerlo Y no tiene nada Para perder O sea Es un contrato De dos años Calculo que debe ser Un uno más uno Opción de equipo O con el segundo año No muy garantizado También supongo Entonces a partir de eso Reitero Indiana tiene mucho que ganar Y nada que perder En este caso Porque si le sacan bien Fantástico Y si no Lo cortan Y ya está Al fin y al cabo Reitero Wiseman es el jugador 13, 14, 15 Del plantel No pasa nada Si sale mal No tenés nada Para perder Así que me gustó mucho De traspaso Este fichaje Perdón La verdad Me pareció Más que correcto Más que correcto El fichaje En este caso De James Warman Para el equipo De Indiana Pacers Por otra parte Volvemos un poquito A Orlando Orlando Magic En el correo de la tarde También Vamos en orden cronológico Firmó a Mo Wagner De vuelta Lo traen de vuelta En este caso Un contrato un poquito Más grande Del que tenía La temporada anterior Él estaba para ganar 8 millones Y finalmente Lo ficharon Con un contrato De 22 por 2 Es decir 11 al año Es un poquito más Que se lleva En este caso Mo Wagner Está bien La verdad Que está bien Me parece correcto Es un buen contrato Para Mo Wagner Que ha sido Una pieza interesante De rotación El año pasado Fue No digo que el sexto hombre Pero sí que fue Una pieza desde el banco Casi imprescindible La verdad Que fue lo mejorcito De Orlando Desde el banco Así que está bien Orlando Como les digo O sea Se enfocó en Fichar a Cable Pop Que es un jugador Que obviamente Le da al equipo Un salto de calidad brutal Y después Renovar a todos Que no se te vaya nadie Ese era el plan Básicamente de Orlando Magic Y vaya si lo hizo Vaya realmente Si lo hizo Me parece fantástico Lo que ha hecho Orlando Me parece un buen contrato Retero 10 puntos por partido Promedio 10,8 4 contra rebote Jugó 80 partidos Que eso está buenísimo También Tener un jugador Que te juega todo Está buenísimo A decir verdad Así que me parece Un muy buen contrato Para Mo Wagner Y muy buena agencia libre En general De el equipo De Orlando Magic Pero no hay Hay más para Orlando No termina acá la cuestión Dicho esto Entre medio Vamos a hablar un poquito De Phoenix Sands Muy buen fichaje También para Phoenix Sands La verdad La gente de Medio se ríe A veces porque yo digo Siempre que son muy buen fichaje Y estoy hablando de jugadores Totalmente medio pelo Y es cierto Es cierto Son jugadores de rol Obviamente estamos hablando De un jugador que va a ser suplente No es que se rompe el mundo No es una locura Pero me parece un muy buen fichaje Montemorris Para Phoenix Sands La verdad Es un base Que es lo que ellos necesitaban El año pasado Estuvimos hablando Todo el tiempo De lo mucho Que Phoenix Sands A un base Y la verdad Que Montemorris Es un no bueno Es un buen base Es un base De los de No diría vieja escuela En general Porque tampoco es Que es un Chris Paul O algo así Pero es un base Bastante buen armador de juego Y bastante bien inteligente Digamos Entonces A partir de eso Me parece un base Como para que el equipo Pueda aprovechar bastante Y además Es muy buen tirador También Es muy buen tirador Entonces A partir de eso Me gusta Me gusta la opción De Montemorris Me gusta un montón Vamos a ver Si está sano Eso sí Vamos a ver si está sano Y vamos a ver si puede Tener regularidad Para así subir un poquito El nivel de los últimos dos años Que por ahí no fue bueno Es cierto Estamos de acuerdo Pero la verdad Que Montemorris Me parece una buena incorporación Como base Para el equipo De Phoenix Suns Me parece correctísimo La verdad que me gusta mucho Dice Es un buen reemplazo Es un buen reemplazo Creo que me gusta más Para lo que necesita Phoenix Me gusta más Montemorris Que lo que hacía Eric Gordon Eric Gordon no es tan buen pasador Ni tan inteligente Como es Montemorris Para armar juegos Tiene otras aptitudes Es mejor anotador Gordon Probablemente Sí Pero la verdad es que Montemorris Me parece una muy buena opción La verdad me gusta Me parece un gran fichaje Para un equipo de Phoenix Que la verdad que creo que ha hecho Una muy buena agencia libre Con lo que podía Obviamente Lo mismo del año pasado Es exactamente el mismo tema Que muchas veces La gente se ríe O lo que sea Dice Bueno pero mirá lo que trajeron Que malos jugadores Entiendan ustedes Phoenix Suns no puede ofrecer Nada más que contratos mínimos Y la verdad Con esos contratos mínimos Para mí Phoenix Ha hecho un buen trabajo En general Dentro de lo que podía Teniendo en cuenta eso Ha hecho un buen trabajo Montemorris me parece Una buena incorporación Por otra parte Importante también Para el equipo de Boston Celtics Han fichado a Xavier Tillman Otra vez Era uno de los objetivos También de Boston Que habló de la temporada baja La verdad Han ido haciendo check En todas las casillas Al menos de momento Lo único que le falta A Boston creo Es renovar a Sam Hauser Es el único paso más Que le queda Tratar de darle a Sam Hauser Un contrato a largo plazo Sam Hauser tiene contrato Para la próxima temporada No se asustan los fanáticos De Boston Va a seguir en el equipo Pero ellos querían Extenderlo algunos años más Es lo único que le falta creo Porque al resto Está todo O sea han renovado a todos Todo bárbaro Y Tillman se va a quedar También en el equipo Cosa que yo tenía dudas Porque a partir de la renovación De Nemi Asqueta Yo pensaba Se quedará Tillman Lo dejarán ir Porque Cornet también Obviamente fue el primero De la agencia libre Estuvimos hablando ya De Cornet bastante Pero Tillman Como que quedó ahí Y no Lo renovaron también Así que la agencia libre También de Boston Es brillante Han traído a todos de vuelta Fantástico Queda la renovación De Sam Hauser no más Pero dice Woznarowski Que Tillman Ha aceptado un contrato De dos años Para regresar a los Boston Celtics Dijeron fuentes a ESPN Tillman promedió 5 con 3 puntos 3 con 9 rebotes La temporada pasada Es un buen jugador Es un buen pivot suplente Tillman también La verdad Lo hemos visto en playoff Y jugó bastante bien También cuando le tocó jugar La verdad que lo hizo De bastante buena manera Así que es un buen fichaje Creo yo De vuelta El de Boston Celtics Con Xavier Tillman Veremos que tal le va A ver si pueden repetir El anillo Los jugadores de Boston Obviamente están soñando Con eso Más allá de que Capaz que Tillman Podría haber tenido Alguna oferta mejor O lo que sea Pero eso De ganar un anillo Y la celebración Y todo eso No se lo saca nadie Y quieren repetir Claramente quieren repetir Así que normal También bastante Que se queden más o menos Todos Por otra parte Volvemos a Orlando Y cerramos aquí El capítulo Orlando Magic Del día de hoy En este caso Jonathan Isaac Acordó una negociación Y extensión de contrato De 5 años Y 84 millones de dólares Dijeron fuentes A ESPN Esto es interesante ¿Por qué? Esto es interesante Porque acordó Jonathan Isaac Una renegociación Y extensión de contrato Esto implica Que seguramente Este año Jonathan Isaac Va a ganar Un poquito más De lo que hubiera ganado Y eso hace Que los próximos años Seguramente gane Un poquito menos Y eso está bueno Para Orlando Eso está realmente Muy muy bueno Para Orlando Porque a futuro A corto plazo Se va a ahorrar Unos cuantos millones Por otra parte Igualmente 5 años 84 millones Está bastante bien O sea Es un buen Contrato para Jonathan Isaac Obviamente Isaac es buen jugador Cuando está sano El tema es este Cuando está sano Y lamentablemente Isaac casi nunca Está sano Entonces ¿Esto es un buen contrato? Sí Si Jonathan Isaac Está sano Sí Me gustaría saber Los pormenores Pasa que todavía No ha salido Eso a la luz Es de hace Bien Bien Cercano en el tiempo Esto que salió a la luz Entonces No sé todavía yo Cuáles son los pormenores De la negociación ¿Cuánto de esos 5 años Están garantizados? Eso es importante Eso es realmente Muy importante Porque reitero Jonathan Isaac Es un buen jugador Pero si está sano Y nunca está sano O casi nunca está sano Le ha costado jugar Más de 20 minutos Por partido Entonces Es toda una cuestión Pero así todo Así todo Y sin saber eso todavía Y con el riesgo Que eso conlleva Es un buen contrato Para Isaac Es un buen contrato Estamos hablando Que es un contrato De promedio 17 millones al año O sea No está mal No está nada mal Y reitero Si renegocian El contrato Que tiene ahora Capaz que es un poco Menos incluso Capaz que le pueden dar Algunos millones más ahora Y después estamos hablando De que será unos 15 millones Al año O algo así Y es más Capaz que el contrato Es descendente y todo Y capaz que Dentro de 3-4 años Se está ganando 14 millones O algo por el estilo No estaría mal La verdad O sea Es un buen contrato Pero reitero Me da un poco de duda Su físico Y me gustaría saber A ver cuántos Están garantizados De esos 5 años Porque no creo Que estén todos garantizados Si están todos garantizados Y el contrato es riesgoso La verdad Porque 5 años Es bastante Si los últimos 2 Pone de no están garantizados Al 100% Me parecería un muy buen Contrato de parte de Orlando Que reitero Ha hecho todos los deberes En esta temporada baja Ha hecho absolutamente Todo lo que tenía que hacer Trajeron acá Que era el mejor Agente libre disponible Para lo que necesitaba Seguramente Orlando Que era un escolta Tirador y defensivo La verdad que lo hicieron Y por otra parte Han renovado a todos Literalmente Así que perfecto El único que no ha renovado Es Fultz Que no creo que renueve Porque Orlando La verdad que lo ve Como algo descartable O sea No va a jugar Fultz Seguramente Por más que Por más que Por más que lo renueve No sé qué lugar tendría Fultz Probablemente no mucho Entonces a partir de eso Lo han dejado ir Preferentemente Porque obviamente Tenés a Zask Todo muy bien Trajista de Cable Pop Y después en el banco Tenés a Cole Anthony Y tenés Anthony Black Y tenés a Jed Howard También Y tenés a Gary Harris O sea Tenés un montón de jugadores Ahí en esa posición Y la verdad que Fultz No es muy Tampoco da mucha certeza Entonces prefiero Dejarlo ir No me parece mal No me parece mal La verdad tampoco La verdad yo creo que Si me hubieran dado El Herald Hubiera hecho medio lo mismo Y Fultz me parece medio Prescindible Para lo que necesita Orlando A día de hoy Y para finalizar Lo que les comentaba Al principio Hace un ratito Nada más Se dio este fichaje Fichaje Inesperado La verdad Yo no Es como yo siempre les digo ¿No? El fichaje que termina dándose Casi siempre es el que no suena Y es real Es real eso Kyle Anderson Es nuevo jugador del equipo De Golden State Warriors Miren que curioso Miren que curioso Dice Woznarowski En este caso Kyle Anderson Está planeando Un Sign and Trade De 3 años 27 millones Con los Golden State Warriors Dicen fuentes Ahí es bien Aterrizarán los Warriors Con un acuerdo de firma y canje Así que bueno Esa es la cuestión Interesante esto Porque Esto es muy importante A partir de la salida De Klay Thompson A partir de la salida De Klay Thompson Warriors trajo A De Anthony Melton Y a Kyle Anderson Cada uno después Sacará sus conclusiones Obviamente Pero la salida De Klay Thompson Le permitió a Warriors Tener la Mid Level Deception Con la que trajeron A De Anthony Melton Y además Además Esa Trade Deception Que se llevaron Por En este caso Klay Thompson Le da la posibilidad A Warriors De traer a Kyle Anderson Es importante O sea Te llevaste dos jugadores Que bueno Pueden ser interesantes Para Warriors En este caso Es un buen jugador Kyle Anderson A mi me gusta mucho Siempre me gustó Hay que decir además Que Kyle Anderson Tiene dos años De contrato Y uno no garantizado O sea Tres años Veintisiete millones Para Kyle Anderson El tercero No está garantizado La tercera temporada No está garantizada Y como dice Bobby Marks Y como ya le decía Anteriormente Bueno Entra Kyle Anderson En el Sign and Trade De Klay Thompson A Dallas Entra ahí En ese contrato Entra Warriors Se llevó Una extensión De traspaso De dieciséis Y pico millones Creo que era por Klay Bueno Usó Ocho y algo De esa extensión Le queda todavía Un pedazo más Le queda como para Traer algún otro jugador A Warriors Todavía Si Warriors Quisiera Tiene como Siete o ocho millones Más con esa extensión Como para hacer algo Así que veremos Qué sucede Pero con parte De esa extensión De traspaso Trajeron en este caso A Kyle Anderson Cosa que está bien Me parece correcto Me parece un buen Fichaje para Warriors A la hora sobre todo De buscar un poquito De altura Que era algo Que los fanáticos De Warriors Estaban pidiendo Yo sé que no es El pivot Que los fanáticos De Warriors Pretendían Pero por lo menos Traes un alero Que es alto Que rebotea Más o menos bien Que es inteligente Que sabe posicionarse Que va a ordenar Un poquito la segunda unidad O sea Me parece una buena Incorporación para Warriors Lo que sí Lo que sí Yo sinceramente Presté mucha atención A Minnesota El año pasado Vi mucho a Minnesota El año pasado Los que me siguen Lo saben obviamente Se convirtió En uno de mis equipos Favoritos la verdad Porque me divertía Mucho verlo Y Kyle Anderson Jugó todo el año En Minnesota Por supuesto Y el año anterior También Kyle Anderson El año pasó Tiró 22% Desde el triple Y es cierto Que Kyle Anderson Nunca fue un gran tirador La verdad Pero el año pasado Fue especialmente rara La situación de Kyle Anderson Con el tiro Es como que empezó A tener miedo a tirar Y como a tener vergüenza Un poco de tirar Ojalá que pierda Un poco de eso Y pueda otra vez Volver a ser el Kyle Anderson Que era Hace algunos años Reitero Nunca que el Anderson Tiró 45% Desde el triple No es Clay Thompson Obviamente no es Steph Curry No es un grandísimo tirador Pero en algunos momentos Tiraba 34% 35% Desde el triple Algún triple de la esquina Metía Si lo dejaban solo Era una amenaza El año pasado Como que no tanto Obviamente perdió Un poquito de velocidad También Si que es cierto Todo eso Pero más allá De todo esto Me parece una buena Incorporación Para Warriors A decir verdad Me parece una muy buena Incorporación Y me parece una buena Incorporación Para Warriors Especialmente Haciendo tandems Con algunos otros jugadores Que tiene el equipo Por allí Y especialmente Para jugar Small Ball También de a ratos Cuando Draymond Green Sea el pivot Que eso muchas veces pasa Me parece que Al Anderson Le puede dar al equipo También otro funcionamiento Más allá Le puede dar al equipo Otro giro Porque no tenía Un jugador así No tiene otro jugador De estas características Porque Wiggins Es un buen alero Kuming obviamente Es muy bueno Pero ninguno De los dos son tan inteligentes Como Draymond Green Y para ese juego colectivo Que propone muchas veces Warriors De cortinas De pasar por atrás De las cortinas Justamente también De juego tan rápido Me parece que Al Anderson Va a estar muy ahí Va a estar muy metido Y lo va a entender Muy bien Muy rápido Así que me gusta Me gusta la opción De Kyle Anderson Para Warriors Y reitero Es una opción Que además Por 9 millones Me parece una Muy buena situación Reitero también Espero que pierda Un poquito el miedo A tirar que tuvo La pasada temporada Y se pueda desenvolver Un poquito mejor En ese aspecto El año que viene Pero es un buen fichaje Es un buen fichaje Para Warriors Me gustó Es un juego que siempre Me ha encantado Kyle Anderson La verdad Siempre me gustó un montón Pero sí que es cierto El año pasado Empezó a caer un pelín Pero creo que puede andar bien Creo que un cambio de aire Le va a venir bien A Kyle Anderson Y creo además Reitero Que el juego colectivo De Warriors Kyle Anderson también Como para poder sacar Lo mejor que sí Así que buen fichaje Para los fanáticos de Warriors Que estaban esperando Que el equipo se mueva un poquito Bueno, no es Markanen Yo sé que no es Markanen Pero no está mal tampoco No está mal del todo Así que veremos finalmente Qué más termina haciendo El equipo de la Bahía Porque esto no quita Que Markanen igualmente No pueda ser una opción Obviamente tendrías que ahí Hacer un traspaso Meter a Lunikum Inga, Moudi Y alguna cosa más Llegás al salario Entonces veremos qué sucede Pero bueno Al fin y al cabo El tiempo dirá Qué más hacen Pero me parece una buena incorporación La verdad Un poquito de altura Un poquito de fuerza De defensa Rebote para Warriors Nunca está mal Nunca está mal Así que bueno Para los que también Estaban un poquito cansados De que Warriors Siempre eligiera bases O escoltas En los traspasos Y en los fichajes Bueno, acá también Tienen uno que bueno Es un buen 4 La verdad Es un buen power forward En este caso Kyle Anderson Así que bueno Hasta aquí el video Si les gustó Como siempre saben Like, suscripción, campanita Ayuda De verdad un montonazo Muchas gracias a todos Por haber llegado hasta aquí Y obviamente nos vemos La próxima ¡Suscríbete!